Estás viendo Política TV ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule Bienvenidos a un nuevo capítulo de Felices para el Mundo Por la pantalla de Política TV En este capítulo les vamos a contar sobre nuestro primer viaje en pandemia Que fue San Pedro de Atacama Les vamos a dar muchos datos por cómo viajar en pandemia sin morir en el interno Cuando hablamos de San Pedro de Atacama, todos decimos que es un destino caro Pero acá, en este capítulo les vamos a contar cómo viajar sin gastar tanto dinero Entonces, primero, nosotros escribimos en regiones, viajamos en bus Nos vamos en bus hasta el terminal de Santiago De ahí nos cambiamos de terminal al terminal de Turbus Y de ahí nos vamos directo al aeropuerto El terminal de Turbus, la ventaja que tiene es que es el transfer más barato Por 1.600 pesos puede viajar al aeropuerto y es mucho más cómodo Un tema importante que tienen que tener todos muy claro Es que no se puede viajar con más calidad de género en avión Tienen que usar más calidad de tres pliegues o KN95 Sí, es súper importante ver las últimas recomendaciones que van dando los vuelos para poder viajar Para viajar, ¿qué se necesita? Pase de movilidad y aparte de eso, el permiso sanitario o pasaporte sanitario C19 Al llegar al aeropuerto tenemos tres opciones Usar el transfer, arrendar un auto o tomar un taxi que te lleva al terminal de Calama Y desde ahí tomar un bus a San Pedro de Atacama El valor es mucho más barato del bus y en el caso del transfer un dato útil Tienen que comprar ida y vuelta porque sale mucho más barato Un tema que a todos les complica cuando van de San Pedro de Atacama es el tema de la estadía Porque siempre se ha dicho que es muy caro Pero la verdad pueden encontrar hoteles, bueno hostales por 10.000 pesos hacia arriba Y en el caso nosotros nos quedamos en una alternativa media, media-baja, por así decirlo Por 34.450 que era AirBnB Una habitación privada con baño privado Hablamos de un precio medio porque también pueden encontrar alojamientos que son millonarios Depende de todo a los que tienes, a lo que vas y cuánto puedes gastar Exactamente, así que puedes encontrar hoteles que tienen un precio a aproximadamente entre los 60 Hasta los 70.000 pesos ahí con desayuno incluido Hay alternativas en el mercado o los carritos como le llaman Desde 4.500 pesos que es un menú con entrada y plato de fondo Así como también hay otros restaurantes básicos que están más o menos al mismo precio 5.000, 6.000 pesos Y de ahí en adelante algunos emblemáticos también que pueden costar hasta 20.000 pesos el menú Algo importante también si no quieres gastar mucho dinero en comida Es que puedes comprar por ejemplo empanadas En la misma calle Caracoles al final vas a encontrar todos los locales de empanadas que son exquisitos Y solamente por 2.000 o 2.500 pesos la empanada Lo cual suple fácilmente una comida En el tema de los viajes, bueno en el tema de los tours a San Pedro de Atacama Muchas personas dicen en este momento pandemia no se puede viajar porque está todo cerrado Porque no funciona Y la verdad es que está funcionando casi todo Algo que tener en consideración en el caso que San Pedro de Atacama se encuentre en fase 2 Los tours se pueden realizar de lunes a viernes Y sábado y domingo puedes arrandar una bicicleta, salir a caminar, salir a recorrer, hacer algún trade en cerca En el caso de estar en fase 3, 4 o superior se puede salir todos los días a tours En cuanto a los lugares turísticos actualmente hay lugares que están cerrados que son algunos emblemáticos Pero también se han generado muchas alternativas en San Pedro de Atacama Por ejemplo está cerrado actualmente el Valle de la Luna Pero está abierto Vallecito Donde se puede encontrar The Magic Bus que es un bus que está abandonado a la mitad Y que te puede sacar unas fotos increíbles Increíbles, sobre todo que es el atardecer Por otro lado también están cerradas las lagunas Ceja Pero está abierta la Laguna Paltinache Que son maravillosos Son 7 pozones en donde te puedes bañar en 2 Un dato importante de la Laguna Paltinache Es que tienen que llevar agua dulce, idealmente 5 litros Para poder sacar la sal después O si no puede generar irritación en tu piel Y es 100% recomendado bañarse ahí Porque por la cantidad de sal que posee el agua Uno flota Automáticamente Es impresionante como uno llega y flota Otra alternativa importante Son tours en altura Que van a superar los 4000 metros de altura Son por ejemplo La Ruta de los Salares Y los Monjes de la Pacana Es un lugar que es impresionante como va avanzando Por este camino Y va cambiando la vegetación Después más arriba una especie de motas En donde van cambiando los colores Primero partimos con café Después seguimos con verde Después vamos con amarillo Y finalmente En esta ocasión estaba todo nevado En el caso de hacer este tour a Ruta de los Salares Es importante que puedan tener cuidado En el tema de la altura Ser super obedientes con las instrucciones que dan los guías Que si te indica que no te puedes mover rápidamente No lo hagas Porque así puedes correr el riesgo de apunarte También he recomendado cuando vas a hacer un tour de altura Evitar comer muy pesado la noche anterior Y también evitar beber alcohol Estas recomendaciones sobre todo son para los guías del Tatio En donde las temperaturas van desde menos 7 a menos 12 Y es muy fácil apunarse Por la altura también que existe en ese lugar Si bien San Pedro de Atacama actualmente está con 20-23 grados en el día Pero si vas a elegir los guías del Tatio Tienes que llevar ropa abrigada Y ir más abrigado que hijo único Porque hace mucho, mucho frío Actualmente Piedras Rojas se encuentra cerrado Pero puedes acceder también a un tour de altura En donde puedes llegar al Mirador de Piedras Rojas Que es un lugar increíble Donde se ve la laguna en todo su esplendor Y puedes avistar también algunas especies Como Suri Que es una avestruza radiplánica Es impresionante También podemos ver flamencos de distintos tipos Es súper interesante Soros también por el camino se pueden encontrar Además en ese mismo tour se va parando en distintas partes Ya hay un sector de rocas muy grande En donde uno se puede sacar fotos muy lindas Y hay un riachuelo Que tiene una característica Que se ve como un efecto óptico Que se ve como si el agua fuera subiendo Además tiene una parada a la iglesia de Socaire Una de las más antiguas de la región En síntesis les vamos a contar Que se encuentra cerrado Y que se encuentra abierto Y que pueden hacer en San Pedro de Atacama Se encuentra cerrado el Valle de la Luna Valle de la Muerte o Valle de Marte También se encuentra cerrado el Pucará de Quitor Machuca Donde no podía probar la carne de llamo Y también se encuentra cerrada la Laguna Seca Todas estas localidades que están cerradas ahora Es porque nosotros fuimos en vacaciones de invierno Y dependen de las localidades por el tema de pandemia Ahora obviamente hay que estar atentos a las nuevas actualizaciones Y las pueden revisar en nuestra cuenta de felicespolamundo.cl en Isara En el caso de San Pedro Además de tener muchos lugares bonitos Ustedes tienen mucha posibilidad de hacer distintas actividades Si no quieren gastar mucho Ador en bicicleta Se pueden andar en bicicleta por 8.000 pesos a las 6 horas Aproximadamente el precio referencial en vacaciones de invierno Claro También pueden salir a comer a lugares exclusivos Lugares también muy tradicionales de la zona Y algo muy pero muy interesante que se puede hacer en San Pedro Es perderse por las calles Que es un pueblo bastante pequeño Y puede disfrutar de toda la arquitectura que tiene Y te das cuenta que a la vuelta de la esquina Encuentra un buen lugar para una foto Para compartir, para conocer gente Es muy interesante En San Pedro de Atacama es tradicional comer carne de llamo Antiguamente se podía hacer en Machuca En donde uno comía las brochetas Ahora tenemos dos lugares donde se puede comer también Y lo dar en menús Y es el San Peter Church Que es un lugar que se encuentra en el centro A una cuadra de la Gruper Si, es muy obtero y es una cervecería Y el otro es Santo desierto Ahí si Y ahora vamos a comenzar con nuestros tips de San Pedro de Atacama Una alternativa muy buena para desayunar es la ranchutería En donde pueden encontrar Croissants Pizza Y distintas cosas exquisitas Y todo de origen francés Y jugos naturales de naranja Si quieres almorzar muy barato y muy rico Tienes dos alternativas Una lo puedes hacer en el mercado O en los carritos que uno le llama la gente local O también puedes ir a un restaurante que queda un poco más alejado Cerca de la Copé Que se llama Pucca Pucará Que cuesta solamente 4 mil pesos Y son dos platos Que en realidad son dos platos de fondo Es como una pica cambiolera Si, es muy muy buena Siguiente dato Es comprar todos los tours en una misma agencia Ya quieres poder comprarlos por paquete Te hacen descuento Si no quieres gastar mucho dinero en el tema del almuerzo Hay muchos lugares donde puedes comprar En supermercados para comprar mercadería normal O simplemente puedes comer empanada y otro tipo de producto Que te va a permitir ahorrar mucho dinero En el caso de que quieran probar algo distinto Le recomendamos probar el pisco sabor con rica rica Es una hierba, ¿cierto? Si, es una hierba Que se da en la zona También pueden probar helado de rica rica Siguiente dato súper interesante Si quieren probar sabores nuevos Es pasar a la celadería de la calle Caracoles Donde vas a encontrar sabores como chañar Chañar chips Era uno Algarrobo Cactus a irampo Quinoa con leche Y también el infaltable Frutilla con rica rica Ya lo dijimos anteriormente Puedes encontrar esta día desde 10 mil pesos Todo va a depender del gusto que tú tengas como viajero Y si quieres gastar o no gastar en el tema de estadía Otro noto importante Es que si te gustan los bares Tienes que llegar temprano Porque allá simplemente se llenan Cierran las puertas y se olvidaron También puedes pedir hora Y así van a asegurar tu cumbre Si vas a San Pedro de Atacama por primera vez Y vas a conducir Quiere arrendar un vehículo Hay que tener mucho cuidado Porque el cambio de altura es muy brusco Y puede generar hipoxia Y te puede desmayar Que es algo que le pasa a muchos turistas En San Pedro de Atacama Otra recomendación del tema de los vehículos Es que tienes que ser idealmente 4x4 y muy altos Y el motor de 2.000 hacia arriba de la cilindrada Y por último San Pedro de Atacama Es un destino que te puede encantar Y maravillar Y no es necesario para estar tonto Existen muchas alternativas Con las cuales puedes ahorrar dinero Estar más días Y disfrutar al máximo De esta maravilla del norte de Chile Por eso es súper importante Que estudien los destinos antes de viajar Hemos llegado al final de otro capítulo de Felices por el Mundo Recuerda que lo puedes revivir por las pantallas de Política TV en todas sus plataformas Si quieres más información sobre San Pedro de Atacama Nos puedes buscar en nuestras redes sociales de Instagram Como Felices por el Mundo.cl Vas a encontrar un montón de información Todos los posts tienen mucho detalle Y además de eso En la historia destacada Podrás encontrar precios actualizados Y lo mejor de todo Muchos pero muchos tips que le van a servir Los esperamos en el próximo capítulo Solo por las pantallas de Política TV Que es un local que se encuentra en el centro A una cuadra de la Gruper Si, es muy obrero y es una cervecería Y en el otro de dulce Desentresar Ya, no lo habíamos Pecado No, desierto Ah, santo desierto Santo desierto Ya No, desierto